Bienvenidos a ITRIZ, este es el reconocimiento de la tercera prueba de la Copa Galicia de XCM Vamos a ver el circuito, a ver qué tal Mi yerrito track, bueno, bienvenidos a ITRIZ, esto creo que pertenece a Friol, pero bueno, vamos allá Bueno chavales, salida aquí, a la Plaza Iglesia, aquí mismo Aquí mismo será la salida, como ano pasado, asfalto, aquí tenemos a Iglesia, izquierda Un poco de asfalto para estirar el grupo, izquierda otra vez Y a esperar, una carrera no habrá un trator, y recto para abajo Tenemos que subir a aquel monte que vemos salir arriba, o pava da serpe, justo enfrente de nosotros, chavales Así que vamos de cabeza para él Y aquí chavales, metémonos en tierra, vamos por el paseo este de Guitirí, pero toda la zona es muy rápida, eh chavales Aquí izquierda, derecha cerrada, cuidado por el lado, por el lado de dentro, habrá exigente Señalizando bien la curva, porque es una curva muy cerrada Y metémonos por el paseo que vais, bordeando el campo de golf Aquí tenéis esta recta, si os ven esta manzana, diría que rápida A izquierda tenemos el campo de golf de Guitirí, del balneario Por lo que vamos a pasar a Volta, antes de lanzar que la segunda parte Aquí hay varias curvas en este paseo, de 90 grados, de izquierda a derecha Que laza con rectas 0% de pendiente, hay pista de grava, digamos Pica un pelín, pero un nada para arriba Zona, chavales, de salida muy llana, que da para apretar moito Cuidado no caimarse Os bois pueden apretar, pero hermanos, caimámonos, eh Puentecito Y sigue el gas Zona muy limpia, chavales Bueno, empieza la chicha Chegar aquí quentes, eh, chavales Es lo que os puedo recomendar Davos tiempo de sorbo para quentar Vamos hacia la zona de las canteiras Pues significa que empieza la subida Primero bajamos aquí un trozo Cuidado con el terreno suelto, eh Por aquí está el terreno muy suelto Cuidado con las curvas Para arriba, hacia las canteiras Aquí pica, eh, chavales Encaramos otra vez en una zona rápida Pues las pedras agarra mejor, eh Buscad las pedras agarra mejor Buscamos como vedes La zona de las canteiras Moita pedra solta, vale Así que buscad un sitio Pica un poco para baixo aquí Y por aquí Y por aquí Y vuelvo a picar O sea, la primera subidita Ahora vamos a lanzar un tramo de baixada Con moita pedra solta Algún escaloncillo que se puede saltar Pero sobre todo eso, eh Ir buscando la mejor trazada Terreno de doble este Aquí sí que lo noto, eh Aquí sí que noto la diferencia Lo que pasa es que iban a dar una gravel Esto ya me parece una doble Buscad los senderos, eh Una pedra Aquí quizás se derrampe, eh Vale Vale, vale, está Guapo Con la pedra, eh Guau No se me vemos en Deiro, eh Chavales Buscamos la pedra Derecha abajo Guau Chavales Qué guapada Trampa aquí otro poco Sendero a izquierda Y ahora vamos a empezar a subir pronto, eh Esta primera baixada, digamos Lo track Izquerda Y tacatá, chavales Baixada guapa Yo diría que baixada de doble, eh Terreno bravo, eh Petadita aquí El puerder se petadita Salimos a esta pista Cuidado aquí, eh Cuidado aquí que está nova de todo, eh A ver si nos comen los cans Vamos a enlazar ahora Una subida muy dura del track, vale Yo chame la subida de las cabras Yo no sé cómo le chame aquí en Itiriz Pero esta es la subida de las cabras Está chula Pero atentos a esas pedras, eh Que hay una pedra Ah Aquí están Aquí están ¿Qué pasó? Pasa Debeos descansar Después de una hora Os seguimos Que subida coge porcentaje, chavales Súbese, eh Hay que trazar ben, eh Hay que trazar ben Tramo un listo, eh Chavales veamos en Deiro Ahora vamos a subir ahí otro trozo, eh Y aquí sigue subiendo, chavales Ay, casi me cago en él Sigue subiendo Ya casi estamos, eh Subida de las cabras, lista Dereita Cambiamos de pista Llanea y pica un poco Para abajo Aquí había un truco Aquí hay un burato, chavales Ahora está seco Con la derecha de todo Terreno más lento aquí Buratazo aquí al lado derecho Collemos la senda por la izquierda, eh Cuidado no caer para abajo Y pica para arriba, eh Buscad o camiño, buscad o camiño Buscad o camiño aquí Subimos aquí arriba Por la erva va un vas muy parado, eh Hay bultillos que te frenan Y para arriba también Buscamos o camiño otra vez Está limpia, eh Vamos a enfrentarnos Para mí A subida más dura del track Empeza aquí Vamos a intentar subirla toda Sin baixar la bici Subida muy dura, eh Muy dura y muy larga Cuidado con el surco aquí, eh Vale, primer trozo listo Trosificade Y veamos un segundo trozo, eh Mirad donde me he patinado ¿Ves ese huequinho ahí? Mirad donde tengo el pie Por el centro Por el centro no hay borde Eso sí Después aguantad la trazada Porque... ¡Ay me cago! Un día que me va a dar un infarto aquí No me ha dado monte Vale, vos acordáis de esta subida La madre que los parió Kilómetro 11 Gas Gas para arriba Hostia Sin velocidad no se sube Ainda queda, eh ¡Ah! Atrancado no es una opción Surco aquí Vale, coronamos la subida, eh A dosificar Queda a subir, eh Pero bueno, zona aquí boa, eh Todo recto Zona aquí más rápida Muy ancha Y limpia Estamos aquí carretera, chavales Izquierda aquí Vale, subida constante ahora, chavales Vamos a ir a una petadita Que volváis a cagar Chavales, dosificade aquí Mientras coidades Vamos a girar dereita Y se viene un petadón Corto pero muy intenso, vale Métete blando, eh Y para adentro Entrar frescos, ese no Un chungo, eh Seguimos subiendo, eh La subida merece pena, chavales Es una zona muy complicada Todo izquierda, eh Tirad la bici para arriba La pedra esta por lo medio, eh Fuerza, eh Cuidado con el pedal Vale Subida y coronada Atentos a la baixada, eh Que no nos asuste No se ve, pero que no nos asuste Es por aquí Escalón Deixala ir Deixala correr, eh Saltito, cuidado Suelto aquí, cuidado Pedras Por lo medio Vale Oh, no veixo Aquí izquierda 90 grados Vale Y recto Guaixa guapísima Tu baixada guapís Si no recuerdo mal Cuidado porque se cerra, vale Y escupe para baixo Blando Petadón Bravo, eh Esto eólico, eh Subida brava, eh Estamos no eólico Queda una para coronar O pico de la primera parte Que son aquelas antenas Que ve de solí Glosificar pa baixo Chavales Baixada aquí, eh Aquí creo que limparon Si limparon Me tome Limparon Baixada de dubis, eh Chavales Estará más rodado Uh Vale Vale Izquierda aquí Pista otra vez Otra subidinha aquí Entre silbas Pero está limpa de todo, eh Zona muy lenta de herba Chavales Supongo que el día de la carrera Estaba más pisado, vale Sobre todo los últimos Aquí fue donde partí Un día a la cadena Ano pasado Si estás viendo este vídeo Coméntame Por qué va a topeito Aquí en esta recta Se dice Si estás jodido Esto aquí Estoy andando Para arriba Me cago en 10 Petadón Ah Ah Está lentísima Ah Salimos a esta pista Está lentísima esa subida Chavales Y al final Falléi por forzas, eh Empina ahí a final, ¿sabes? Ten un pequenino Empinón Bravo E ahí como non entres Con un mínimo de patas Te quedas Salimos a esta pista Más limpa Para lanzar Ca última subida A coba Salimos a pista ancha Y para arriba Hasta a coba de Asherpes Chavales Ahí tenemos chavales A coba Por eso se chama Coba de Asherpes Este monte Ahí hay una cueva Puedes vir a visitar Ahora xa casi estamos, eh A coba Chegamos No kilómetro Da Zasete Con 500 metros De desnivel positivo Quedanos un apretón Acaba aquí No eólico Tengo un pequenino descanso Antes de subir As antenas, ¿vale? O desatopo a entrada Aquí, chavales Baixamos aquí un trocíño Vale, y otro petado Obran estas antenas Aquí, chavales Vale, vou beber Que sin avituallamientos Fai moito calor Ay, Dios mío No se ve o canal Kilómetro da Zasete 67 Podese decir 600 metros de desnivel Eu diría que Subimos Acabamos de terminar A parte más dura Da primera parte Antes de volver a Paguitiriz Ahora para baixo Hay repechos Hay alguna subidinha Claro que sí Pero que digamos A parte dura Para mí É esto de aquí atrás Estos rampos Estos petados Ahora más para baixo Chavales Vamos allá Lume, casi nada más Te da solta, eh Yo no cargaría Mucho de presión, chavales Es un terreno Que pide presión Baixa Quería vos enseñar A salida Para que teñades Encontra, chavales Que non ten nada É por aquí Ahí está Deixadela a correr Vale Se atrancades Chungo Deixadela a correr Que a roda A bici roda ben E aquí seguimos Baixando Ahí lo tenemos Concentración Que a caída Non é guapa, eh Cai sobre pedra Baixase moi fácil Pero Pero hai que estar concentrado Moita velocidade aquí, chavales Hai que subir este repeito Casi cae inercia, eh Este repeito súbe Se cae inercia Vistazas aquí, eh Vistazas aquí Viravento Tercer viravento Este por o lado dereito Esquerdo, perdón Puta dislexia Irrecto Vale Otra vez pedras, eh Por arriba Surco Olo, camiño, camiño, camiño Buscar o camiño Viravento Aquí seguimos Rectos Vale Y Esquerda Dubi Bien Pista rápida Ahora, eh Chavales Toda muy rápida A partir de ese último Pico, digamos Das hostia Vale, chavales Vamos a coñer unha trialera A ver si no nos pasamos Trialera Mouth dereita Aquí, chavales Peralte Peralte Otro Otro De cerradas, eh Cerrada O vean, eh Si Por aquí Por aquí Por aquí Ya se marcan O como no me haré Cuidado Vale Y salimos aquí Metémonos por esta A pistear, chavales A pistear un tramiño Tento Tento Cuidado un grato ahí, eh, mejor por el lado izquierdo, subidita aquí, cortita, eh, 800 metros, 60 metros de altura, salimos a pista ancha, aquí cuidado con la entrada, ahí está peteando el pastor, no, el pastor no está, pero subidita aquí por la erva, lenta, pero bueno, está recién desbrozada, eh, casi como una mariposa, vamos a meternos por una senda que hay aquí. Uh, qué guapa, buscando pollo también, oh, qué guapa, por esta. Voy a ir a carreira, estará un pelín más rodada, eh, solo ahí huevo. Salir aquí. Eh, por esta para arriba. Qué guapa, chaval, sendas guapas, tío. Es petadón aquí, chavales, petadón, petadón. Pedras jodidas ahí, eh, seguimos subiendo, terreno muy lento. Uh, uh, uh. Bueno, pica un poco más baixo. Aquí gustaron caminos, chavales. Cuidado con buracos, cuidado con surcos que no se ven. Oh, no se ven, carayos, hay buracos, chavales. Cuidado, muy tollo, ¿qué hay aquí? Opa. Ah, mirad qué carreiriño. Mirad qué carreiriño. Joder. Mirad qué carreiriño. Mirad qué carreiriño. Mirad qué carreiriña. Mirad qué carreiriño. Aquí si no recuerdo mal hay un buratazo. No sé si será a mí. Es que hay un buratazo, un miller polgado derecho. Guau, chavales, qué track nos espera, ¿eh? Acuérdeme de esta, está pista al lado de este pinar, chavales Salimos aquí a este parque Y a pista ancha Volvemos a la zona de canteiras, chavales Vamos a una zona aquí que a mí particularmente me gusta mucho Aquí había un avitallamiento el año pasado Aquí por este camino Vale Entrarse por ahí atrás, pero bueno, es verdad esta pedra Y esta piedra se baja por aquí Vale, aquí, la zona de canteiras está guapísima, chavales Es una zona rápida Aquí saltito Vale, por aquí Pasamos por los bordes del lago Tenemos un laguito aquí Por aquí Aquí tenemos el lago Nos fuimos por aquí Y pim, pim, pam, seguimos Terra de izquierda Kilómetro 30, chavales 740 metros del nivel Metémonos nunca reirino aquí Oh, guapo, 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 chavales Guapo, sí, señor Vamos a una pista de atrás Es una zona rapidísima Súper rápida Cuidado las curvas porque está atarando muy solto Pero aquí vaya a ser por aquí Aquí hay un puente muy chulo, eh, chavales Seguimos por este carreirino, chavales Salimos de asfalto Pico un pelín para arriba Volvemos a entrar en monte Cursamos carretera Ahí seguimos Carballeira, chavales Qué carballeira Aquí recto Pasamos de Carballeira a Pinar, chavales Pasamos de Carballeira a Pinar Cuidado, Pau Rodeiras de tratores Normal que están secos Aquí están que abrir unas postas Ten mucho cuidado Salimos a pista Y aquí, chavales, subimos un trozo por pista ancha Entramos por esta zona de Camino Santiago De esta carretera Salimos directamente a Camino Santiago Carretera otra vez Y recto Ah, me voy por el otro Una rápida de aquí para apretar, eh Izquierda a 90 grados Puente Y por esta, por esta recta de Pinar Pisteo guapo Zona guapa aquí de Camino Santiago Es rápida, eh Salimos a carretera Guau Miño guapo, chavales Miño antiguo guapo Ahora, aquí veo una petadita, eh Veo, una subidita Me voy seco, sin agua No tengo ni gota Ni gota Sigue subiendo, eh Constante pero Tendido, pero en el 6-20 Vamos a bajar una pedra aquí, que no os asuste Mandad vos sin miedo Sin miedo, que se baixa bien Me pica otro poquito para arriba Vamos Chavales, que guapo Chavales, que guapo Chavales, que guapo Chavales Chavales Vamos Después de esta bajada veo una pesadita Por esta Oh, que fresquinha, que boa Que boa esta Y para arriba, está a catar Es corta pero intensa, chavales Otro carrerino guapo, chavales Mirad que muros, eh Que coño de carros De vacas Cuidado el carrasolta, eh Por aquí Por aquí Aquí vamos a enlazar, chavales Vamos a dar bajada, las más chulas del track También guapísimo Empieza aquí la bajada Por eso no venen muchos trebrinos Aquí sería la bajada que nos deixa Hola En el fondo del monasterio Está muy guapa esta bajada Hola Es de mucho gas Cuidado a no pasarse en esa curva Pechamos arriba, vamos a baixar, es de mucho gas Y algunas pedras Por arriba aquí Deixámosla correr Y ya estamos aquí A ver si hay algo aquí Cuidado un dos más Hola Fue un muerto Pues esta es la bajada más guapa que para mí Que tengo el track Una bajada rápida Cuidado no embalarse Porque ten as súas pedras Ten as súas zonas técnicas As súas zonas rotas Y sobre todo As pedras que ten Pero embalaste como nada Así que una bajada de mucha concentración Muy rápida Chegamos aquí al monasterio este E seguimos hacia Parga Vale, chavales El track viría por este lado Aquí creo que había un avitallamiento Si no recuerdo mal Y saldría aquí para enlazar la ruta a agua El track viría guapo, eh chavales El track viría guapo de diversión El track viría guapo de diversión Bah! El track viría guapo de diversión De excusas Los cu sufficientes dar bueno Habla guapo de diversión En cuanto despuésFace la vent Nigeria Pedra aquí, con fuerza, para arriba, otra pedra, mejor por arriba, raíces, tirada a la bici, aquí es complicado pasar, porque hay que agacharse porque hay un árbol, si hay que agachar la cabeza de pasar, aquí también esquívales, aquí el truco del Armendruco, por ahí no hay unos pedales, pero por aquí sí, yo no tengo huevos, pero si son desháviles, meted esa bici para aquí y aquí rodades, yo no tengo huevos, se lo digo porque ya una vez casi voy para arriba, enseñar un mur de aquí de Guitiriz, por el lado derecho de la pedra, ese no es un malo malo que no es el río nada más, subidita, salimos a pista ancha, qué cosa, cuidado, cuidao, surco ahí, qué un cojito, no veo nada, no veo nada, ablando ahí, mira un corzo, un corcino, Bueno, torna más rápida aquí, kilómetro 46, mil metros. Mientras no llegamos a Parga, ¿eh? Vamos a carretera. Estamos en Parga, chavales. Me ve de, porque ven aquí un petadón. Hasta arriba esta iglesia. Subir al asfalto dura, ¿eh? Esta iglesia, ¿eh? Seguimos por aquí. Pasamos los carreteros por aquí. Por este sendero. Zona brava, chavales. Muy brava. Vamos a lanzar aquí, que ha rotado agua otra vez. Salimos aquí de este cruce. Y asfalto. A ver cómo está. Ah, bueno, pasada, estaba rota. Hostia. Buratazo ahí, ¿eh? Bueno, esto arreglará, ¿no? Y enlazamos aquí cada ruta de agua otra vez, al lado del río. Todo por la vida del río hasta aquí, chavales. Single track, guapo guapo, ¿eh, chavales? Santa, guapo guapo. Vengan a la себя. Vamos a ir. O W Seguimos por la senda chavales, la senda es larga, chavales. Os voy a que tienen todo sombra, eh. Vale chavales, subida aquí. Terreno de doble, eh, sin duda ninguna, eh. Seguimos aquí tiriz, cruzamos la carretera y seguimos subiendo. Seguimos aquí, chavales. Ando al lado, chavales. Y ya está. ¡Gracias! 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 Salimos aquí al paseo de Guitirich Estamos llegando a meta, para al azar, a segunda parte Salimos aquí a carretera En asfalto a esta meta, sería todo subida Aquí no me voy a meter, chavales, porque hay dirección contraria Pero sería reto, no lanzamos metas Y seguiríamos por la segunda parte de la ruta ¡Gracias! Estamos listos, salen 60 kilómetros Xustos, 1147 metros Terreno de doble, pero vamos, de calle Baixa presión los neumáticos, porque senón vas a ir rebotando todo a tiempo A segunda parte vamos a ir a hacer mañana A ver qué tal está la zona del lago Y toda esa zona Parecida al año pasado, pero ten bastantes cambios Sobre todo a nuevos senderos, a nuevas zonas También puede ser que se me fijara brava por el tema de los avituallamientos Al final estuve sin avituallamientos Voy con los vidos baleiros prácticamente Entonces voy sufriendo un poco más en ese aspecto Pero sí que terreno bravo, eso ya se sabe del año pasado Un terreno mucho más bravo que a otras BTTs Pero claro, es un entorno único Así que pronto parte dos, chavales Voy comer que tiene una fama ¡Prapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!